Sí, la puse. Mirá, me había olvidado. O sea, avísenme porque si me olvido. Justo me emocioné hoy, primer clase de base a 2.1 y me olvidé de ir por no haber grabado. Bueno, ahora se está grabando. Bueno, entonces tenemos todas estas fuentes de información y... Y bueno, en cualquier cosa me pueden mandar un mensajito por WhatsApp o también por aulas y tratamos de resolverlo. En un momento se va a armar un foro para el grupo también, un foro específico para nosotros. Donde para ciertas cosas, por ejemplo, consultas de los parciales o de los obligatorios, en esos periodos el único lugar oficial para consultas va a ser eso. Para otras cosas, sí, me pueden enviar mensajes por WhatsApp o cualquier medio. Pero principalmente WhatsApp porque es más instantáneo y en cuanto tenga oportunidad les puedo responder. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Preguntas? Estas presentaciones que estoy mostrando, ustedes pueden entrar, también van allí y las ven. Además, a mí me aparecen que están mirando las presentaciones porque me parecen unos simbolitos de los usuarios. Entonces, este ya lo vimos, ¿no? Bueno, este... Vamos a hacer este porque tenemos que hacerlo, hacerlo rapidito, que es una introducción a las bases de datos. En general, prefiero hacerlo después, pero... Pero tenemos que acompañar al resto, ¿no? Bueno, ¿de qué va esto? Estos son algunos conceptos sobre... Las bases de datos, en el fondo, tienen un... Una especie de filosofía semántica que explica por qué las bases de datos funcionan, ¿no? O sea, si vamos a decir es... Las bases de datos son una alternativa a lo que podría ser la escritura, solo que nos permite hacer consultas sobre eso y no tener que leer un texto y deducir nosotros dónde está la información útil que queremos, ¿no? Sino que podemos, de alguna forma, hacer una consulta de esa información útil y que el sistema la encuentre por nosotros. Con algunas restricciones, porque puede razonar lo que puede representar, nada más. Entonces, nosotros queremos representar el estado de alguna realidad o abstracción que es interesante para nosotros por diversas razones. Esa representación la perfectamente la podríamos representar o con una pintura al óleo o con un escrito a mano alzada en un papel con lápiz, ¿no? Pero lo que buscamos es algún tipo de representación que se pueda tratar por máquina, ¿no? La realidad de representarse restringe a un cierto dominio, universo de discurso, un minimundo de intereses. En general, lo que nos interesa es representar algo que está acotado porque queremos hacer un sistema, no sé, de ventas, un sistema de gestión de reclamos, algo que está relativamente acotado y separado del resto del universo, ¿no? Entonces, hay un propósito al cual queremos alcanzar. Necesitamos manejar y operar datos que representan entidades del mundo real o virtual que se desea representar. O sea, acá la idea es que yo tengo que poder hacer operaciones, ¿no? Darle comandos y que el sistema me maneje de alguna forma esos datos, ¿no? Potencialmente modificarlos, ordenarlos, buscarlos, traerlos. Y poder hacer algunas operaciones de razonamiento y selección de estas entidades en forma sencilla, preferiblemente con un lenguaje que nos ayude a representar. O sea, queremos deducir cosas, poder obtener datos que cumplen con un cierto conjunto de requisitos, de otras propiedades. Y además queremos poder centrarnos en el uso de los datos, ¿no? Y no tener que preocuparnos sobre cómo los representamos, ¿no? O sea, si nuestro papelito donde teníamos las notitas no se pierda, que no se moje con la lluvia, cosas por el estilo, que no tengamos que preocuparnos de cómo mantenemos esa información, sino que simplemente podamos ser usuarios. Venir, vamos a la consola, ponemos la consulta y, mágicamente, pero vamos a ver que no es magia, estos datos nos aparecen y obtenemos la información que precisábamos, ¿no? Que sea fácil de usar. Y además que los datos mantenga su significado y coherencia al operarlos en las bases de datos. O sea, que a medida que yo trabajo con ellos, yo sé que esos datos son confiables, que lo que aparece en esa información, con algunas restricciones, es un reflejo de esa realidad que yo quiero representar, ¿no? O sea, que queremos temas de consistencia, ¿no? La gran mayor parte de la gente no tiene ni idea de base de datos, ¿no? ¿Dónde se maneja con la información? Y bueno, yo qué sé, tenemos sistemas que nos guardan, nos traen la información, ¿no? Nosotros vamos a Google, Bing, Tagdown, yo qué sé, otros de esos, y ponemos un conjunto de palabras y esos sistemas nos devuelven alguna información que se puede parecer a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Usan algún mecanismo de acumulación de información y un mecanismo de consulta que en estos casos es muy laxo, ¿no? Y es bastante imperfecto en el tipo de cosas, ¿no? A veces podemos estar preguntando por una cosa y nos responde por otra simplemente porque tienen las mismas palabras o cosas por el estilo, ¿no? Pero una base de datos es algo un poco más estricto. En general es algún tipo de sistema lógico y físico, ¿no? Una combinación de un modelo abstracto para manejar la información bajo esa abstracción, esa abstracción también nos limita sobre qué cosas podemos representar y cómo lo podemos representar y qué cosas podemos preguntar y cómo nos la devuelve. Y eso implementado en algún sistema electrónico, físico-electrónico, ¿no? Tratamos de que esa base de datos de alguna forma represente todas las entidades que son relevantes para nuestro problema y esperamos que esa base de datos se pueda adaptar a los cambios que ocurran en la situación a través del tiempo. Estos cambios pueden ser de distintos tipos, ¿no? O sea, puede ser que, supongamos que si estoy haciendo un sistema de ventas, los cambios más razonables son que si tenía un producto y lo vendí, ya no lo tengo más, ¿no? Y si le compro al proveedor más productos para vender, me van a aparecer nuevos. Entonces esos cambios me van a decir si existe o no existe tal cosa en el depósito, ¿no? Y cuándo entran y cuándo salen, ¿no? Pero puedo tener otro tipo de cambios porque de repente mi empresa ahora empieza a vender otro tipo de productos y ya tengo que reestructurar la información y representar otro tipo de objetos y abstracciones que antes no tenía previstos en el sistema, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de cambios. Uno que son los habituales bajo la estructura y la abstracción que representan y otro es que mi abstracción de alguna forma cambie y tenga que rediseñar, reestructurar ese conjunto de datos. Y suponemos esto, que la base de datos nos dice cómo está todo ahora, ¿no? Vamos a ver que hay después algunos otros modelos que son, por ejemplo, sistemas temporales o sistemas que pueden guardar versionados de información que nosotros le podríamos preguntar, bueno, cómo estaban las cosas en una fecha determinada, ¿no? Esos son sistemas de base de datos temporales. Pero no van más allá de este curso. Bueno, otras definiciones para definir qué es una base de datos, es un conjunto de datos relacionados entre sí, representan algún aspecto de la realidad, tienen un significado. El significado se lo damos nosotros, las personas le damos el significado. La base de datos son solamente símbolos, ¿no? Es como los lenguajes antiguos, para los cuales logramos aprender el significado, podemos... Hay algún científico, un arqueólogo que puede leer las escrituras antiguas y saber cuál es el significado. Pero para algunas culturas, por ejemplo, no sabemos cuál es el significado. Sin embargo, está todo escrito ahí. Bueno, con base de datos es lo mismo. El significado es el que haya alguien que sepa qué significan las cosas que están representadas ahí, qué significan los símbolos que están representados ahí, ¿no? Entonces, tiene un significado, en realidad, para alguien. Sirven para un propósito específico, que supongamos que esta persona que tiene el significado tiene un propósito con este sistema. Puede ser de cualquier tamaño, grandes, chicos, y puede tener distintos grados de complejidad, obviamente. Bueno, y esto es una cosa un poco de peregrullo. ¿Qué no es una base de datos? La base de datos no es la realidad. O sea, la base de datos es solamente una descripción o una copia de mayor o menor calidad de la situación real, ¿no? Es muy difícil representar todo, todo lo que ocurre en la realidad. Siempre se nos van a quedar cosas afuera, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es nos acotamos algunos aspectos importantes. El conjunto de datos es un conjunto de datos sobre la situación de discurso. Este término, o situación de discurso, el estado de la cuestión, son términos que hacen referencia a ese minimundo acotado que estamos tratando de representar, ¿no? Son términos que se acostumbran mucho en la jerga de sistemas de información y de sistemas de información en general. Bueno, ¿qué precisamos de una base de datos? Además de alguna de las cosas que ya dijimos. Precisamos alguna teoría o modelo sobre cómo representar nuestra situación, nuestras relaciones, ¿no? Y mucho mejor si hay un mecanismo implementado de esa teoría. O sea, necesitamos una abstracción de cómo manejar los datos y si lo podemos implementar, porque hay algún sistema de computación que lo implementa, mucho mejor, ¿no? Siempre hay cosas que se deben representar con algún lenguaje fuera de contexto. Eso es lo que yo les dije, que nosotros teníamos esos otros lenguajes especiales que íbamos a estar viendo medio al final del curso para restricciones no estructurales, que les llamamos. Son algunos lenguajes especiales para poder representar esas cosas que nos quedan afuera del lenguaje de modelo relacional. ¿Sí? Bueno, tenemos algunas ideas de representación que podríamos sacar del diseño orientado a objetos. O sea, de alguna forma, una cosa es si tenemos diseño orientado a objetos, podríamos guardar los objetos y los objetos a su vez, por ejemplo, serializarlos. ¿Han hecho serialización de objetos, por ejemplo, guardarlos en un archivo y eso? ¿Llegaron a hacer? Sí, programación 2. Programación 2, está. Bueno, piense que esa serialización, además, yo la puedo meter en algún sistema en el cual después le puedo consultar sobre el estado del objeto, o por lo menos de los atributos o cosas por el estilo, ¿no? Piense en todas las implicancias de esto, porque quizás yo podría preguntar sobre datos internos de un objeto que quizás yo no puedo ver directamente, pero puedo interactuar con la base de datos para preguntarle a la base de datos. Che, aquel que tiene adentro que no me lo deja ver. Ese es otro problema, ¿no? Y vemos que el tema de representación de base de datos con objetos es un problema también no trivial, ¿no? Tanto es así que, en general, lo que ha sucedido es que las bases de datos orientados a objetos en realidad son bases de datos relacionales que tienen algunos chiches o encapsulados o hay unas bibliotecas de intercambio para poder guardar los objetos en un sistema de base de datos relacional que tiene toda una semántica y un conjunto de lógicas potentes y confiables para hacer ese trabajo, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, en las teorías ontológicas, ¿no? Dentro de la parte de filosofía hay todos modelos sobre cómo representamos la realidad, hasta dónde podemos representar la realidad, ¿no? Y dentro de estas cosas, a partir de estos modelos teóricos, por ejemplo, fue que se desarrollaron cosas como la web semántica, que tiene todo un conjunto de sistemas de base de datos que los vamos a ver un poquito en base de datos 2 y después los van a ver en otros temas más avanzados por ahí, ¿no? Pero hay todo un conjunto de modelos de representación que tratan de apuntar a las complejas relaciones que tienen los objetos en el mundo real. O sea, cuando hablamos de, yo qué sé, no sé, este control remoto, este control remoto, yo hablo de control remoto, pero de alguna forma, si hablo de control remoto, todos saben que tiene botones y todos saben que tiene pilas y seguramente tiene una tapita para las pilas. Y saben que muchas veces esas tapitas de las pilas se pierden. O sea, hay todo un conjunto de conocimiento que está asociado que podría permitirnos hacer ciertos tipos de razonamiento con el simple hecho de decir, bueno, yo estoy hablando hoy de tal cosa, ¿no? Pero se habla, podemos asumir que las otras entidades tienen un conocimiento tácito de esos objetos y que pueden razonar un montón de cosas sin tener que decírselas explícitamente. Esos son otros tipos de sistemas de base de datos que manejan información de otra forma, más complejas, más elaborados. Esos son, muchas veces son sistemas expertos o sistemas de inteligencia artificial que no vamos a ver todavía en este curso. Pero que también tienen sus problemas y sus limitaciones. Bueno, algunos conceptos previos, hay cosas que ustedes van a ver en teoría autónoma, otras así lógica. A ver, nosotros, ¿cómo era que lo teníamos con ustedes? O sea, en algún momento ustedes van a ver teoría autómatas y algunos temas de lógica y otras materias, ¿no? Donde van a ver un montón de temas que tienen que ver con la limitación de lo que puede hacer una computadora. Las computadoras parece que pueden hacer todo, pero hay cosas como el teorema de incompletitud de Godel y otras teoremas de Turing que muestran que hay ciertos problemas que no podemos garantizar que los resolvamos siempre. Entonces, todo eso, al final, la conclusión final es, al final no podemos representar todo. Vamos a poder representar quizás lo más importante, pero siempre va a haber cosas que nos van a quedar fuera de nuestro sistema. Bueno, esto está relacionado con algunos temas de estos de ontología que yo ya les había dicho. Lo vamos a llevar para más adelante. Y entonces, la propuesta que tenemos para nuestro caso, que es el modelo relacional, es una teoría de conjuntos. En realidad, lo que vamos a suponer es que nuestros datos son conjuntos de datos, como si fueran bolsas. Conjuntos en el sentido abstracto, como lo han usado en matemáticas y eso. Y los modelos relacionales, lo que hacen es, tienen distintos conjuntos de objetos y pueden guardar relaciones entre conjuntos, elementos de un conjunto y elementos de otro. Y tenemos un álgebra que nos permite hacer selecciones de esos conjuntos. Podemos ver intersecciones, podemos ver uniones y esas operaciones y algunas operaciones más. Y bueno, esto hay una visión ahí un poco minimalista, ¿no? En la cual, vamos a acomodar esto para que nos quede mejor. Pero un concepto importante que vamos a tener es que vamos a buscar disminuir las representaciones de las entidades. Solo debe existir lo representado de lo que existe en la realidad y controlar la redundancia. Vamos, esta va a ser una máxima en nuestro semestre. Vamos a buscar constantemente que en la representación del modelo relacional disminuir la cantidad de representaciones, controlar la redundancia, ¿no? y asegurarnos de que toda la representación es minimalista. Luego, en base de datos 2, vamos a ver otros modelos que justamente apuntan a lo contrario. Incluso, en base de datos 3, que es opcional para ustedes, porque ustedes son de ingeniería, pero después yo les voy a recomendar que si quieren, si les gusta, base de datos 3 es un muy buen tema que es para data warehousing y data mining. Es una visión de la gestión de información diferente. justamente en ese tipo de representación van a apuntar a todo lo opuesto. en vez de disminuir la representación y controlar la redundancia, van a maximizar la redundancia y maximizar las representaciones, pero porque el objetivo es otro. ¿no? Bueno, entonces, con todo esto, nuestra, nuestra conclusión para un sistema de representación bajo las cosas que vimos es vamos a usar base de datos relacionales y todas sus formas de teoría y de diferencia. queremos que sea fácil de usar, ¿no? Que haya un lenguaje o fórmula lógica para hacer las consultas y las operaciones sobre los datos. Precisamos un sistema que dé soporte a las teorías, que las respuestas sean fáciles de entender y fáciles de realizar, ¿no? Y bueno, entonces, para ello necesitamos un sistema de gestión de administración de base de datos, sistema de gestión de administración de base de datos, database management system, ¿no? Es un sistema que provee un conjunto de servicios adecuado para la construcción, mantenimiento y uso de las bases de datos, ¿no? Se basa en un modelo teórico y nos da protección contra mal funcionamiento del hardware y software y contra el, ¿qué me va a... se me perdió ahí, el acceso no autorizado a datos. Estos temas que están acá abajo los vamos a ver recién en base de datos. ¿no? O sea, los vamos a completar. En este curso vamos a, principalmente, basarnos en la operación de datos, hacer consultas, ingresar datos y logro de consultas complejas. En base de datos 2 vamos a ver estas otras cosas. Temas de optimización de las consultas, cómo impacta el hardware, el software, limitaciones de acceso, la seguridad. Todos esos temas van para base de datos 2. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Es un sistema que provee un conjunto de servicios adecuados para la construcción y mantenimiento de base de datos, un conjunto de datos relacionados. Estas son definiciones, ¿no? A veces se hace más hincapié en el sistema, otras veces se hace más hincapié en los datos, otras veces es el sistema visto como múltiples partes, ¿no? Entonces eso depende, esas definiciones pueden depender un poco de los autores que veamos. Vamos a buscar que sean para múltiples usuarios, o sea, que yo tenga varios usuarios que estén funcionando sobre la misma información y que puedan interactuar entre sí. También sobre temas de que podemos restringir la información en un sistema de una empresa, ustedes lo hacen a mano en una aplicación, hacen que un cierto rol en un cierto caso de uso puede interactuar con el sistema a través de un subconjunto de operaciones del sistema. Las bases de datos no son tan guiadas en su interfaz, pero sí le podemos incorporar la información de los usuarios y decirle a este usuario puede ver esto y esto y esto en la base de datos, puede ver estos datos, o le podemos hacer un cierto tipo de front-end y decir, bueno, la forma de interactuar con la base de datos es a través de cosas que vamos a ver más cerca del fin de curso que son restricciones con triggers, con procedimientos y otros mecanismos que son más programáticos dentro de la base de datos. El sistema contiene una descripción de la estructura de la base de datos que representan metadatos, vamos a ver lo que llamamos esquemas, que son el diseño de las estructuras de datos y que representan todos los métodos estructurales que llamamos, los métodos formales que están soportados por el modelo abstracto. Vamos a tratar de que el manejo de datos sea bastante independiente de cómo se representan esos datos a nivel físico y el sistema nos va a garantizar la integridad de los datos. Mientras nosotros pongamos datos correctos, los resultados y las deducciones que vamos a obtener también van a ser correctos y van a tratar de evitar problemas de consistencia de los datos bajo ciertas circunstancias, el sistema nos va a garantizar que los datos siempre sean consistentes. bueno, acá dos definiciones, una es la consistencia y otra es la integridad. Entonces, integridad en una base de datos tiene la propiedad si todas las proposiciones que contiene la base de datos son verdaderas y que todas las proposiciones que no contiene son de hecho falsas, un mundo cerrado, solo representa lo que es. Esta es una restricción bastante importante de las bases de datos, por lo menos las que vamos a estar viendo. La idea de las bases de datos es justamente esto, yo represento lo que hay. Si en la base de datos no está, no existe, asumimos que es falso. no tenemos el concepto de si es verdadero que hay tal cosa o es falso que haya tal cosa. En realidad, si nosotros lo encontramos en la base de datos es porque está. O sea, si vamos a buscar en el stock a ver si hay un cierto producto en el depósito es porque está. Y si lo buscamos y no está es porque no está. tratamos de que el sistema de base de datos represente esa realidad de esa forma y no como otros modelos lógicos donde yo puedo representar con silogismo o con alguna y alguna aseveración que sea verdadero o falso tal o cual frase o fórmula lógica. Las bases de datos se manejan con lo que llamamos eso, el mundo cerrado. La parte de consistencia de coherencia dice una base de datos tiene esta propiedad si su contenido nos permite inferir todas las proposiciones verdaderas del mundo cerrado. No hay errores en la estructura que nos devuelvan resultados equivocados diferentes de lo que se intentó representar. O sea, aquí lo que estamos hablando es que el modelo físico interno de la base de datos nos garantiza que va a ser consistente con el modelo abstracto que nosotros estamos tratando de representar y que ese modelo físico no se va a romper y en algún momento nos puede dar un valor inconsistente. Entonces, lo que nosotros queremos es que el sistema si nosotros le metemos datos correctos siempre nos va a devolver datos correctos. No las puede romper adentro internamente. ¿No? Bueno, el concepto del mundo cerrado es que el universo de discurso o ese entorno del que estamos hablando, del que estamos representando y de interés es sólo explicable a partir de las cosas que se dicen explícita o implícitamente en la representación. Lo que no se dice no existe. No hay conocimiento implícito no deducible de las reglas de representación. ¿No? O sea, solamente podemos deducir lo que está definido en las reglas y los datos que tenemos. Otras propiedades más para considerar es evitar anomalías en el acceso concurrente, recuperación de fallos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es que si hay varios escribiendo al mismo tiempo, dense cuenta que yo podría tener personas en distintos lugares y ambos accediendo a los mismos datos, unos leyendo y otros escribiendo, ¿no? Si no tenemos ciertos cuidados o el sistema no tiene ciertos cuidados, mientras yo estoy leyendo un conjunto de datos y el otro está escribiendo. Sobre ese mismo conjunto de datos podría ocurrir que me modifique los datos y yo devuelva, yo obtenga datos en esa consulta que son inconsistentes, ¿no? Entonces, yo no quiero que haya ese tipo de anomalías de trabajo cuando tenemos acceso concurrente. O sea, que tiene que tener los procedimientos para garantizar que el acceso concurrente no afecta la información que ven otros usuarios. Preciso una recuperación ante fallos, porque ¿qué pasa si mi programa o mi transacción tiene una división por cero u otras situaciones que vamos a ver? ¿no? Bueno, el sistema tiene que ser capaz de recuperarse entre esos fallos y garantizarme que la información, pase lo que pase, siempre es consistente. Vamos a buscar que en algunos sistemas precisamos que la información pueda estar distribuida. Quizá los servidores tengamos varios servidores en el mismo lugar o quizás hasta dispersos en internet en distintos lugares. Entonces, el tema que esté distribuida para poder atender mejor a los clientes que están más cerca, ¿no? y también distribuir el tráfico, ¿no? La cantidad de consultas entre los distintos servidores para tratar de que respondan mejor. Y, por supuesto, siempre buscar alto desempeño. Bueno, muchos de estos conceptos todos van a estar en base a todos, por supuesto. Bueno, algunas propiedades discutibles. Controlar la redundancia de datos. Vamos a ver que en realidad el modelo, la extracción me sugiere controlar la redundancia de datos, pero también vamos a ver que en casos prácticos, por supuesto, en base a datos 2, en ciertos casos prácticos a veces tener una cierta redundancia me puede mejorar el desempeño, ¿no? Y también este otro concepto, el único almacén de datos, unificación de la información, es un tema que es una ventaja en algunos casos, pero cuando estamos empezando a hablar de grandes volúmenes porque estamos tratando de responder a sistemas, por ejemplo, piensen toda la gente que está con aplicacioncitas en los celulares y esas aplicacioncitas están atendiendo a uno o X servidores en algún lugar de la nube. un único almacén de datos lo que hace es que nos sea más fácil controlar todas estas propiedades que nosotros queríamos, ¿no? La consistencia, la unicidad, todas esas cosas, pero cuando lo tenemos múltiples almacenes de datos, hacer que esos múltiples almacenes de datos se comporten como uno es bastante complicado. Hay algoritmos, hay cosas, pero tienen sus costos. Igual, muchos de esos puntos los vamos a ver también en base de datos 2. Bueno, entonces, una visión bastante sencilla, un sistema de gestión de base de datos. La idea es que yo tengo un programa de aplicación de consultas o una interfase donde pongo las consultas, ¿no? Y después tengo mi sistema de gestión de base de datos, ¿está? Que vean que internamente tiene un compilador de lenguaje de consultas, o sea, las consultas que yo le pongo adentro la compilación compila a un ambiente interno, a un runtime interno que va a utilizar estas operaciones de álgebra que vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces se ejecuta internamente, esto es como una máquina virtual, todos los sistemas de base de datos modernos son como una máquina virtual, como si fuera Java, pero en vez de entrar Java y ejecutar bytecodes, esto es, entra una consulta SQL y ejecuta un álgebra relacional internamente, ¿está? Y esa álgebra internacional y ese proceso se ejecuta y va guardando los datos dentro de mi sistema de base de datos, ¿no? En sistemas grandes con que usan la base de datos, ¿no? Piensen, yo he trabajado en organismos del Estado donde tienen sistemas de base de datos muy grandes, ¿no? Y procesos bastante complejos, generalmente necesitamos roles, roles específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente que se dedica a administrar las bases de datos. Hay lugares donde tienen un pequeño grupo de gente que lo único que hacen todo el día, todos los días, desde que entran hasta que salen, es administrar la base de datos. Están constantemente mirando los servidores de base de datos, cómo están funcionando, cuál es el desempeño, el costo de las consultas, y eso para asegurarse de que haya una buena respuesta a todos los sistemas que están trabajando dentro de la organización. Y están solo para eso. Y después tenemos diseñadores de la base de datos. A veces estos administradores son también diseñadores. Lo que pasa es que el diseño está muy relacionado con las aplicaciones. En general, el analista hace el análisis de requisito para el cliente al que se le va a hacer el sistema. Y generalmente diseñamos la aplicación junto con la representación de los datos. Entonces, en grandes organizaciones lo que tiene es que a veces el diseño del avance de datos está supeditado a reglas que ponen los administradores de la base de datos. Dicen, ok, ustedes pueden diseñar la base de datos que quieran, pero tienen que cumplir con ciertas cosas porque estas son las normas que usamos acá para que todo esto, todas estas bases de datos y estos múltiples servidores funcionen en forma correcta. Entonces, muchas veces estos administradores ponen reglas sobre cómo se deben diseñar. O sea, podemos diseñar la base de datos pero tienen que cumplirse ciertas reglas que exigen los expertos de base de datos de la organización. Entonces, estos roles pueden ser separados. Puede ser que tengamos administradores por un lado, diseñadores de base de datos que trabajan con los programadores de aplicaciones pero se especifican en el diseño de la base de datos y interactúan con estos para asegurarse que las bases de datos cumplan con los requisitos dentro de la organización para correr en grandes servidores con temas de desempeño complicados. Y los programadores de las aplicaciones por supuesto interactúan con los usuarios de la base de datos que son los que al final van a usar los sistemas. O sea, en ambientes grandes tenemos este tipo de separación de roles bastante bien marcado porque la complejidad y el riesgo de que un error en algún lado se propague y causa problemas a los otros es real. De los usuarios podemos tener múltiples tipos de usuarios. Están aquellos usuarios simples que usan consultas y actualizaciones de la base de datos muy sencillas o interactúan a través de una aplicación. Pero están aquellos usuarios avanzados que hacen cosas más elaboradas. O sea, hay gente que hace análisis de datos de ciertas cosas que además de usar la aplicación a través de la cual interactúan de vez en cuando quieren poder entrar a una ventanita y poner la consulta SQL para consultar las cosas mágicas que ellos precisan en su situación. Bueno. Esto después lo pueden leer pero voy a hacerlo medio rápido. ¿Dónde empezó todo esto de la de la computación y las bases de datos? Bueno, empezó en las tarjetas perforadas. Al principio las tarjetas perforadas mantenían registros de 80 bytes. Esto incluso se mantuvo durante mucho tiempo. Más aún, ustedes cuando abren una consola de texto en un sistema operativo en Windows o en Linux y les aparece la ventanita del manejador de comandos, ¿no? Una cosa de este estilo. Esto tiene 24 líneas por 80 columnas. Y esto es porque la representación de las tarjetas perforadas originalmente era de 80 columnas. O sea, las tarjetas perforadas representaban 80 caracteres de ancho. Y las líneas eran así. Y en algún momento arbitrariamente se decidió por 24 columnas que era lo que cabía en una pantalla de 4x3. ¿No? Si van a ver cuando uno se pone internamente dentro de los sistemas de base de datos hay montones de cosas que tienen razones simplemente históricas de ese estilo. Entonces, la información se mantenía en estos registros de tarjetas perforadas de 80 bytes. Y después entonces aparecieron las unidades de cinta en los años 75 donde yo podía en vez de guardar en tarjeta perforada físicamente una tarjeta guardaban una unidad de cinta. Y se desarrolló técnicas para trabajar con las unidades de cinta. Había unos sistemas de Jackson que eran mis tablas eran cintas separadas y entonces podía hacer interrelaciones entrelazados entre esos datos con esas cintas que tenían que estar ordenadas por algún atributo. Lo cual daba bastante trabajo. Al principio había unos sistemas de tipo jerárquicos árboles y otro tipo de relaciones de los cuales era muy difícil diseñar las bases de datos. Era solo el experto y el que sabía cómo era la estructura podía hacer las consultas con ese tipo de estola. En los años setenta ochenta aparecieron entonces los primeros índices y los algoritmos de búsqueda en árboles mejoraron mucho el desempeño. Se trató de hacer cosas orientadas a objetos pero el problema es que la falta de una teoría y un álgebra operable atrás de los sistemas de base de datos no hizo fácil que los sistemas basados de base de datos orientados a objetos caminaran muy bien. Más recientemente aparecieron sistemas basados en XML y Web que todavía están que estos son parte de la familia de los sistemas no SQL que se están usando hoy mucho para sistemas en la nube basados en la nube pero en general están muy restringidos a usos bastante verticales. Otras aplicaciones son bases de datos científicas imágenes bases de datos temporales con información temporal donde yo puedo guardar históricos información espacial información geográfica y data mining y data warehousing que eso lo pueden ver en base de datos 3 que es un tema muy interesante. Bueno, para todas estas cosas se necesitan estructuras más complejas nuevos tipos de datos se necesitan nuevas operaciones se necesitan nuevas estructuras de almacenamiento que todas estas cosas se están resolviendo con un montón de tipos de sistemas diferentes que aparecen en los sistemas no SQL modernos. A eso es a lo que vamos a los sistemas no SQL y entonces vemos que los sistemas de base de datos son convenientes en estos casos. Son aplicaciones de base de datos simples y bien definidas que no se espera que cambien mucho en la historia. Las consultas son estables y predefinidas los requisitos son estrictos en tiempo real para algunos programas hay sistemas embebidos con capacidad de almacenamiento y procesamiento limitada no hay exceso múltiple de usuarios etc. Pero cuando estas cosas algunas de estas no se cumplen ya tenemos que buscar sistemas de otra índole no relacionales. Bueno, acá hay un poco de historia esto lo pueden leer ustedes ¿no? Quizás lo más importante ¿dónde fue? En el año 70 ¿no? Bueno, esto en 1970 Ted Cod desarrolla el modelo relacional desde el punto de vista teórico en su tesis estableció los fundamentos para la teoría de base de datos antes de esto había un montón de sistemas medios ad hoc ¿no? Pero esto estableció un modelo lógico fuerte que nos permitía manejarnos adecuadamente con los sistemas de base de datos. ¿no? Y en 1976 Chain introduce el modelo entidad relación ¿no? Y por esa época también aparecen los primeros lenguajes de consultas basados en modelos relacionales. bueno y por allí empezando acá se me perdieron la creación de Oracle esto fue en el año 70 y algo si justo se me pasó ¿no? Tengo la creación de Oracle y de Informix que fueron de los primeros sistemas de base de datos y uno de IBM que fueron los primeros y a partir de ahí de esos sistemas el de IBM y el de Oracle que no se llamaba Oracle en aquel momento allí comenzó la explosión de los sistemas de base de datos relacionales ¿no? bueno hoy a lo que estamos apuntando en general es a sistemas cliente-servidor ¿no? donde muchas veces tengo un cliente fino, liviano, móvil que tiene una interfaz de uso sencilla y amigable y fácil de programar tengo un servidor que acopia los datos y a veces tengo un middleware un servidor de aplicaciones que brinda el poder de cálculo para los procesos ¿no? lo que está sucediendo mucho es que mantener un servidor de aplicación es bastante caro yo preciso mucha capacidad de procesamiento y memoria y como los artefactos portátiles cada vez tienen más capacidad de procesamiento lo que están haciendo es diciendo bueno a ver vamos a tirarle la mayor cantidad posible de procesamiento al cliente ¿no? total lo único que va a perder es que la batería se le va a gastar más rápido nada más pero después en el resto no se va a dar cuenta mucho y de esa forma achicamos los costos de los servidores que precisamos ¿no? entonces aprovechando que hay cada vez más capacidad de cálculo le estamos tirando un poco más de capacidad a los clientes y lo quitamos de los servidores que tienen que dar servicio a múltiples personas ¿no? entonces generalmente tenemos tres niveles pueden ser más ¿no? este es puede ser dos puede ser tres puede ser más pero lo típico de un sistema profesional es tres interfaces ¿no? tenemos una interfase web fina que puede tener más o menos inteligencia potencialmente podría no tener ninguna simplemente ser un formulario donde metemos los datos y cuando apretamos enter simplemente esos datos van al cliente un servidor de aplicación que es el que realmente hace la ejecución de los programas la lógica ¿no? y después es un servidor de base de datos ¿dónde está el límite? y es difícil podemos tener que toda la parte del servidor de aplicación esté combinado con el con el cliente o podemos poner el servidor de aplicación con el sistema de gestión de base de datos en base de datos 2 vamos a ver esto vamos a ver justamente poner toda la lógica del negocio dentro del servidor de base de datos incluso la seguridad todo metido ahí adentro por lo menos vamos a ver las técnicas de cómo hacerlo ¿no? de esa forma de hacer una base de datos segura prueba de de todo ¿no? una programación defensiva y esto trata de ser un pantallazo flash de los modelos de base de datos por supuesto se podría hablar horas de cualquier cosa de esta hay gente que habla horas y horas no sé preguntas sobre este tema lo que vimos hasta ahora bueno es una introducción nada más simplemente un paseo que teníamos que hacer sobre sobre el tema vamos a hacer un corte de 5 minutos a ver este este otro tenía algo que valga la pena para ahora también es una introducción medio rápida sobre las cosas que vamos a ver pero yo creo que mejor es entrar directamente en los temas que vamos a estar viendo estas presentaciones las pueden ver ustedes o están grabadas las pueden ver por ahí así que vamos a hacer un corte de 5 minutos están de acuerdo y vamos a empezar con el primer tema que es modelo entidad relación así empezamos con algo algo útil 5 minutos 5 minutos 2 Gracias. 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 Bueno, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Sí. ¿Sí se durmieron? No, no. Bueno. A ver que acá en libros, aquí hay un par de libros que son los de Elfmahri. También si vamos a ¿Dónde tenemos el Cloud? Ahí tenemos el Cloud. Estoy buscando a nuestro equipo. Baseat1 en general. Sí, vamos. Vamos a nuestro team, ¿no? Que es base de datos 2. Este tiene la calculadorita ahí. Vamos a general. Vamos a archivos. Y tenemos Class Materials. Acá tienen también algunos libros. Estos están en inglés y son versiones más modernas. O sea que ahí tienen alguna bibliografía que pueden usar. Después también tenemos estos aquí. Vamos a El Drive. y tiene una parte que dice libros y tenemos un par de libros ahí que tenemos los libros de de texto en algunas versiones. Estos también están en inglés. Pero hay alguna versión en castellano por ahí. La otra opción también es a través de Timbo. Pueden ingresar al sistema y van a Biblio. ¿Dónde está? En Biblio tienen un montón de libros gratis. O sea, para los ciudadanos uruguayos pueden entrar directamente ¿no? Y pueden buscar los libros en su cuenta. O sea, se registran en Timbo. y pueden ir al libro también el Smart y hay un montón de libros más. O sea, es cuestión de buscarlos. ¿No? Y tienen el libro online. Si cargan la aplicación de el ambiente este como es pueden descargarse el libro y tenerlo en una tablet o en el celular también como alternativa. O sea, que no no hay absolutamente excusa para no tener el libro. en algunas de las transparencias van a ver que están los vínculos directos al libro. Tienen que primero estar logueados y van al link y los lleva directamente a la página al capítulo del libro del que estamos hablando en el tema de las transparencias que están en internet sobre los distintos temas. Pero tienen que estar logueados primero en 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 Timbo. Si no el número este que está por acá este número es el número de página. O sea, que si van si mal no recuerdo si van por ejemplo quieren ir a página 255 ponen ahí y lo lleva directamente a la página 255. Esta es la 230 porque en realidad hay 25 páginas al principio que tienen números romanos que son el índice y cosas por el estilo. Entonces tiene que ver que la página número 255 en realidad es la que tiene el número 230. Pero eso porque este libro tiene 25 páginas al principio que son el índice los todos los documentos previos la introducción todas esas cosas que están en otra numeración. Entonces van y pueden ir directamente a la página que quieran. Si no tienen mecanismos de búsqueda pueden buscar yo qué sé modelo relacional y les buscan el libro. Esto es muy bueno para buscar ciertos temas les permite buscar muy rápido dentro del libro donde aparece ciertas frases y pueden ir a la página directamente a encontrar. Esto lo hacen muy ágil para buscar cosas y ver dónde están las definiciones. Entonces úsenlo. Úsenlo, practíquenlo. Regístrense en Timbo. Bueno, y vamos a modelo entidad relación. Profe, ¿el libro que abriste cubre todos los temas del curso? Sí, cubre todo. Es el libro ese que está en Timbo. Timbo es el libro de curso de consenso. Muchas veces hablamos de un montón de cosas que van un poquito más allá y usamos algún otro libro, pero es para tratar de completar el tema. Las cosas, yo podría decir que lo que se evalúa son los temas que están adentro de ese libro. Más allá de que hablemos de otras cosas simplemente para situarlos o para completar el conocimiento y tener una visión más global de las cosas. Pero el libro es ese. Igual hay otras versiones. Por ejemplo, las otras que están en el Drive y esas son versiones más nuevas y algunas en inglés, otras en castellano. A ver, el que está en este, por ejemplo, este me parece que es uno en inglés. Hay una versión en inglés y este es el mismo libro en castellano también, que se lo pueden bajar, es un PDF. Ah, no, es otra versión esta. Es el Smart Read. Esta es la segunda edición, este es más viejo. Yo voy a poner la séptima edición, ese lo pongo, lo voy a poner por ahí en algún lado. Porque este otro es, ¿qué edición es? Esta es la séptima, no, el que está ya es el quinta edición, quinta edición. Ahora, si lo tengo por un instante que ya lo pongo. Eso lo tengo. go. 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 Gracias. Perdón, esta es la séptima y esto es la quinta edición, que es el que usamos de base para el curso. Pero pueden usar cualquiera, o sea, los temas son más o menos los mismos. Pueden tener un poco más de información, etc. Así que en el Drive está la quinta edición también. Y recuerden, recuerden que en YouTube también están esas clases genéricas, pero están todos los temas. No sé, si los abducen los extraterrestres y los devuelven a la Tierra, yo qué sé, en algún lugar recóndito de la Siberia rusa. Si tienen acceso a Internet, no tienen excusa para perder las clases. Esas cosas pueden pasar. Bueno, entonces volvemos acá con modelo entidad relación, parte 1. Es largo esto porque tenemos un montón de casos y cosas para ver. Bueno, el modelo entidad relación es esto. Es una forma de documentar bases de datos que tiene un ambiente, una representación gráfica y también una representación en texto. Pero la parte gráfica ayuda a intercambiar información con otras personas. O sea, es fácil sentarse, hacer los diagramitas. Mirá, yo pienso que los datos están relacionados de esta forma y se los pasas a otro y el otro dice, no, no, pero acá te estás olvidando de tal o cual cosa. Es una herramienta para discusión, para intercambio, para explicar, para mostrar a otros lo que uno entiende sobre los datos. Y es fácil de enseñar a un usuario, por ejemplo, para que él haga sus propios diagramas. Más allá de que hacer buenos diagramas de buena calidad, precisa un poco de práctica. Pero lo básico es fácil de usar. Bueno, de vuelta a los libros, los mismos libros que ya vimos. Aquí están, se pueden registrar en el sistema de single sign on de la ANI. Ir a Biblio Timbo y leerse este libro, que es el que ya vimos, ¿no? Vean que acá va directo a la página 76. O sea, si yo voy... Acá abro el libro en la página 76. Que es el tema de... Modelado de datos con modelo entidad relación. Vean que incluso tiene una función de lectura en voz alta. Así que, aunque no puedan ver, ¿no? Y les cueste leer porque se les rompieron los lentes, lo perdieron, o no sé, le tiraron... ¿Cómo es? El cosa es, el gas pimienta en los ojos o cualquier cosa. Le pueden pedir a alguien que les dé aquí en el... La función de lectura y pueden leer el libro. ¿Sí? Entonces, acá vemos el capítulo que habla justamente de este tema. Del modelo entidad relación que vamos a estar usando. Y el material, bueno, aquí tienen el link también al material de base a 2.1 en el drive. Bueno, unos conceptos que precisamos previos, ¿no? Tenemos, llamamos lo que es un Data Definition Language, un lenguaje de definición de datos, ¿no? Lo que nos permite el Data Definition Language es definir qué estructura van a tener los datos que queremos utilizar en nuestro sistema de base de datos, ¿no? Algunos sistemas tienen un Storage Definition Language, que es la definición del almacenamiento, o sea, los datos esos que nosotros definimos, cómo los guardamos en la base de datos. La mayor parte de los sistemas modernos, el Storage Definition Language es mayormente transparente, ¿no? A no ser que tengamos alguna particularidad en SQL, el Data Definition Language ya determina cómo vamos a representar los datos adentro en el sistema a bajo nivel, ¿no? A no ser en raros casos no tenemos que tocar o modificar eso. Nosotros declaramos en el Data Definition Language cómo queremos los datos y esos datos el propio sistema los traduce a un formato interno de almacenamiento, ¿no? Vamos a ver en base de datos 2 que, bueno, para algunas cosas podemos agregar alguna información, agregar índices, agregar algún tipo de estructuras para que sea más eficiente o que se guarde mejor la información. También hay un lenguaje de definición de vistas, ¿no? La idea de la vista es que yo restrinjo un usuario o un caso de uso a que solo vea la información que es relevante para esa situación, ¿no? Los sistemas de definición de vistas en general son bastante sencillos en SQL, pero también lo vamos a ver en base de datos 2. Esto es todo marketing, ¿no? Para que la parte más interesante la vamos a ver en base de datos 2. Así se apuntan en base de datos 2 y me siguen en base de datos 2. Y después tenemos el Data Manipulation Language que es el lenguaje de hacer las consultas, ¿no? Lo que más vamos a usar acá en este curso es Data Manipulation Language, es hacer consultas en SQL o en álgebra relacional. Y el Data Definition Language lo vamos a usar bastante. Las otras cosas las vamos a ver más adelante en base de datos 2. Esto trata de representar lo que podría ser un proceso de diseño muy estructurado y muy simplificado de un sistema de base de datos. O sea, tengo arriba del todo un dominio de discurso. O sea, queremos hacer un sistema de información para una oficina. Entonces, el dominio de discurso son los procesos, las cosas que se hacen en la oficina, qué se hace, qué no se hace, más allá de tomar el café, ¿no? Y hacemos un análisis de requisitos. Entonces, decimos, bueno, el sistema lo que tiene que hacer es guardar esta información, tiene estos procesos, estos casos de uso, este tipo de información. Rescatamos todos los formularios que hay porque los vamos a hacer todos electrónicos y ahí capturamos un conjunto de información y tratamos a partir de eso identificar un conjunto de requisitos. De esos requisitos los podemos separar en dos áreas. Uno que son requisitos funcionarios que tienen que ver con los procedimientos y las cosas y los algoritmos que vamos a utilizar y las cosas que vamos a manejar, los casos de uso e internamente cómo vamos a procesar todos esos procesos. Y después requisitos de datos que es, bueno, cómo vamos a representar esa información, qué tablas de datos precisamos, cómo van a estar estructurados esos datos. De allí, del lado funcional, tenemos un análisis funcional con especificaciones de las transacciones de alto nivel, o sea, un pseudocódigo, alguna definición a alto nivel de los módulos, las interfaces, las funciones que nosotros vamos a precisar en el sistema y con las que va a interactuar el usuario y eventualmente las interfaces gráficas o lo que fuera. Mientras que del otro lado hacemos un diseño conceptual, ¿qué va a ser este diseño conceptual que estábamos trabajando? Generalmente va a ser un modelo, entidad, relación en alguno de sus sabores. Nosotros vamos a ver uno, pero van a ver que hay montones de forma de representación, pero básicamente todos son muy parecidos desde el punto de vista lógico. A veces la forma en cómo dibujan las cosas es diferente. Cuando ustedes vayan a trabajar a algún lado, cada uno va a tener su modelo de representación, pero estructuralmente, conceptualmente, todos representan lo mismo. Van a tener las mismas cosas. De ese diseño conceptual, ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo un diseño conceptual en el que estamos tratando de que esté un poco separado, que esté más cerca del negocio y del dominio de discurso y un poco más lejos del diseño físico, de cómo va a ser la base de datos. Porque luego vamos a tomar decisiones sobre estos diseños de, al final, cómo los vamos a implementar dentro del sistema. En función de otras restricciones de negocio, qué es lo que es más fácil para la parte funcional, de forma que minimizar la complejidad. En fin, un montón de aspectos que tenemos que analizar. Porque depende de las decisiones que tomemos en la forma de implementar el sistema de base de datos, puede afectar el que sea más fácil o menos fácil trabajar, o el desempeño del sistema, o un montón de otros aspectos. Entonces, generalmente tratamos de tener una especie de diseño conceptual que está un poco separado de lo que al final va a ser el diseño efectivo de la base de datos. Que nos dé un poco de margen para poder corregir o compensar algunas cosas. Y que no esté excesivamente atado a una implementación. Cosas que ya han visto en programación, en otros conceptos. Entonces, bueno, de este diseño conceptual, vamos a un esquema conceptual y hacemos un diseño lógico de datos. Que generalmente esto es un modelo relacional. O una versión preliminar de el SQL. En general, en los sistemas SQL, cuando hacemos este modelo lógico, ya lo podemos pasar directamente a SQL. Y el sistema automáticamente lo hace, lo pasa a un diseño físico. El diseño físico es lo que se guarda en la computadora. Para la gran mayor parte de los casos, se hace en forma automática, en sistemas SQL. Pero a veces podemos precisar tocar algo. Tenemos que agregarle alguna cosa, un índice, alguna cosa. Para mejorar ciertas funcionalidades que están dadas desde el punto de vista funcional. Cierto tipo de consultas. Algunos tipos de interacciones. Queremos que sean ágiles. Y entonces podemos retocar algo para hacer esto. De estas especificaciones vamos a tener el diseño de la aplicación. La implementación de las transacciones. Y eventualmente se va a crear el programa que va a utilizar el esquema interno definido en el sistema de base de datos. Vean que aquí lo que tenemos son dos ramas. Una es la del diseño de la aplicación. Y otra, la del diseño de datos. Que aquí está en cascada, pero esto nunca existe así. En general todas estas cosas tienen un montón de interacciones. De refinamiento, de ajuste, de volver para atrás para ajustar ciertas cosas. Y volverlo a adaptar. Hasta llegar a algo que trata de satisfacer las necesidades de ese dominio del discurso que estamos hablando. Esto es un proceso que aquí está muy simplificado, pero que puede ser bastante complejo. Nosotros vamos a trabajar en algunos, por ejemplo en el obligatorio, van a tener que hacer un diseño de un sistemita medianitamente complejo. Bueno, entonces el modelo entidad-relación ¿qué es? Es un modelo conceptual, se utiliza para definición de datos, se basa en representar objetos, entidades y relaciones. O sea, lo único que tiene son entidades y relaciones y estos a su vez tienen atributos. No hay más nada. Es un esquema muy sencillo. Permite declarar restricciones sobre las relaciones, como sobre los conjuntos de entidades. Tiene un DDL gráfico, o sea, una forma de representar la estructura de los datos. No tiene un lenguaje de manipulación de datos, porque en general no está pensado para implementarse. Esto no se implementa, es simplemente una herramienta de diseño. Pero no se usa el modelo entidad-relación para representarse. Guarda, hay muchos sistemas inteligentes, muchas empresas que venden software que nos permite hacer este diseño gráfico. Hacemos todo el diseño gráfico y después apretamos un botón y decimos, bueno, generame esto en una base de datos SQL, MySQL, por ejemplo. Y entonces toma todos los dibujos, los esquemas, las definiciones y crea automáticamente una base de datos. De vuelta, muchas veces esas cosas precisan unos ajustes, porque hay una distancia conceptual entre el modelo entidad-relación abstracto, y que no está atado a una implementación, y las implementaciones físicas. Entonces, muchas veces hay que retocarlo, ese proceso puede precisar algún tipo de guía por parte del experto, de decir, bueno, no, no lo traduzcas de esta forma, traducilo de tal otro. El modelo entidad-relación fue propuesto por Chen en 1976. El paper lo pueden bajar desde ese link, pero si no, está también, si mal no recuerdo, está también en el... Aquí en el drive. Es este paper que está acá. Aquí pueden ver el paper original que originó todo esto. O sea, a partir de esa publicación, de ese trabajo de Chen, fue que se generó toda esta metodología de trabajo que se hizo muy popular. Les recomiendo que lo miren un poquito, aunque sea en transversal. Bueno, entonces, el diagrama entidad-relación tiene conjuntos de entidades y conjuntos de relaciones. Y hay un conjunto de grandes restricciones que se pueden imponer sobre el diagrama con diferentes notaciones. Tenemos restricciones estructurales. Vamos a hablar de restricciones estructurales. Son todas las restricciones que se pueden representar con el modelo. Este término de restricciones estructurales, las restricciones estructurales van a variar dependiendo qué modelo estamos usando para representar. En diagrama entidad-relación, en el modelo entidad-relación, las cosas que pueda representar el sistema son restricciones estructurales. ¿Qué es lo que sucede? Como este sistema lo diseñamos en entidad-relación y después lo traducimos a otros modelos, puede ser que cosas que son restricciones estructurales en este modelo, en otro modelo no sean fáciles de representar directamente y pasan a ser lo que llamamos restricciones no estructurales. Las restricciones no estructurales son aquellas que se precisa para que represente la realidad que queremos, pero que el propio modelo no le es fácil representarlo y precisamos algo diferente o un programita o un script o algún tipo de relación de un metalenguaje que diga, ok, todo esto se cumple, que es lo estructural, pero además se tienen que cumplir estas pocas cosas que no podemos representar en ese modelo y que las tenemos que representar de otra forma. En principio, al principio vamos a usar lenguaje natural para explicar esas cosas. Cuando empecemos a hacer algunos ejercicios, vamos a decir, bueno, todo lo que se puede representar del problema lo ponemos en el diagrama con la codificación del lenguaje que vamos a estar estudiando. Pero en algún momento nos van a aparecer algunas cosas que no las podemos representar con eso y vamos a poner, bueno, hay una restricción no estructural, número uno, que es tal y tal cosa, ¿no? Y la ponemos primero en lenguaje natural. Después vamos a buscar otras notaciones basadas en álgebra relacional y otros mecanismos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Más o menos. No son muy convincentes. Bueno, es fácil. Pensamos en entidades que son cosas físicas o abstractas que queremos representar. Y la verdad, la representación es eso. Es un cuadradito, hacemos un cuadradito y le ponemos el nombre. Entonces, ese cuadradito está representando un empleado, pero también representa a todos los empleados. Representa, podríamos decir, a la clase empleado. Es simplemente eso, un cuadradito y le ponemos el nombre. ¿Está? Por ahí empezamos. A ese cuadradito le tenemos que agregar atributos. O sea, porque los empleados tienen nombre, cédula, dirección y otro tipo de cosas. Entonces, les agregamos los atributos. Estos atributos tienen un dominio, ¿no? Van a ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento es una fecha. El nombre es una cantidad, cadena de texto. Y podemos poner restricciones bastante elaboradas sobre esos tipos de datos. Podemos decir, bueno, los datos tienen que ser de tal y tal forma y tantos caracteres. Este tipo de cosas, la idea es que podemos predefinir las condiciones que tenemos que restringir en el sistema cuando lo vayamos a implementar. Por ahora estamos definiendo los datos como son. Decimos, bueno, si hay una fecha de nacimiento, bueno, esa fecha de nacimiento por lo menos tiene que estar entre tal fecha y tal fecha. Por ejemplo, si es un funcionario y nosotros no contratamos personas menores a 18 años, esa fecha, por ejemplo, no puede ser más reciente que 18 años, ¿no? O sea, no podría ser de alguien que nació después del 26 de agosto del 2002. ¿Me explico? Y podríamos poner esa restricción. Es decir, el dominio de atributo de la fecha de nacimiento de los empleados es una fecha con el formato tal, formato calendario gregoriano, no sé qué, y mayor a la fecha de hoy menos tantos días. Para la mayor parte de los casos no precisamos tener tanto detalle, pero el dominio de atributo nos permite agregar este tipo de cosas. También podemos carecer de algún atributo, ¿no? Y entonces poder tener un valor nulo. Hay un valor nulo especial que significa no dato, ¿no? Que no es de ningún tipo en particular y que podemos permitir que algunos atributos eventualmente no tengan ese dato. O sea, que el dato pueda ser opcional. Y podemos tener datos simples, compuestos, eso lo vamos a ver. La concepción de datos es, de vuelta, estamos trabajando con un concepto de conjuntos. Entonces nosotros decimos que tenemos un conjunto de empleados, ¿no? O sea, el dominio de los empleados, nuestra entidad, que tiene una cédula y tiene una fecha de nacimiento. Lo que estamos haciendo es, existe un conjunto de todas las cédulas posibles y existe un conjunto de todas las fechas de nacimiento posibles y lo que estamos haciendo es, para un empleado particular, Juan, le asignamos una cédula y una fecha de nacimiento y para otro, Pedro, le asignamos otra cédula y otra fecha. Y eso lo vamos a representar en una tabla que va a decir que Juan nació en un cierto día y tiene una cierta cédula. Y esta tabla está vinculada, vamos a ver, a esta representación en el modelo entidad-relación. En el modelo entidad-relación vamos a poner empleado con una cédula y una fecha. Cuando hay un atributo que es clave, esto quiere decir que ningún empleado puede tener una cédula que ya tiene otro empleado, que no se repite. Entonces estamos diciendo que ese atributo es un atributo clave o clave alterna y en general lo representamos con un subrayado. La representación de los atributos, el libro recomienda un circulito, un óvalo y poner el atributo, pero en general lo que vamos a hacer es poner el texto solo con una raya, asociado a la raya, sin el circulito porque da más trabajo hacer el circulito y es más difícil de dibujar, en especial cuando tiene el parcial y eso. Entonces en general, si bien el libro usa el circulito, nosotros no vamos a usar el circulito. Los dominios de atributo es eso. Asumimos que existe un conjunto teórico, arbitrario, infinito de valores posibles para un cierto dominio y que un cierto atributo está asociado a ese dominio, va a guardar esos datos y se lo vinculamos. En la práctica lo que vamos a hacer es que un cierto atributo tiene un cierto tipo de datos y va a recibir los valores posibles. Pero podemos agregar restricciones importantes, por ejemplo, si queremos tener una programación defensiva para asegurarnos que no venga alguien y nos ponga un valor que luego nos haga caer el sistema. Podemos tener un atributo compuesto. El modelo nos permite representar atributos compuestos. La idea de esto es que yo puedo manejar datos con distintos niveles de abstracción. O sea, estoy trabajando con la gente de logística y entonces algunos me dicen, sí, bueno, con la dirección del cliente tal cosa. Entonces vos pones la dirección en el paquete y eso se lo mandas a la gente de logística y se las arreglas. Porque están los del depósito que le ponen la dirección. Pero cuando vos vas al de logística le dices, no, no, la dirección no es una dirección así a la que te criaste. No, porque para nosotros es importante, por ejemplo, el código postal, la ciudad, porque para nosotros no es una dirección. Hay un conjunto de cosas que tenemos que ver que nos dicen si se lo vamos a meter en tal camión o lo vamos a meter por tal empresa o lo vamos a manejar de tal o cual forma en función de los atributos que tiene. Entonces, la dirección no es una dirección, sino que es un conjunto de atributos que son relevantes para el tipo de actividades que nosotros hacemos. Entonces, la gente de logística, quizás la dirección, la maneja con otro nivel de granularidad. Y entonces tenemos que poder representar esos distintos niveles de granularidad de la información dentro del sistema. Porque en distintas áreas, el vocabulario de las personas que trabajan y que explican su negocio puede diferir por los intereses que tienen, por un tema de que tienen que acotar la información a la que es relevante para el trabajo que están haciendo, comparado con otros. Pero eso, entonces eso lo podemos reflejar en el modelo entidad-relación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende de lo que estoy hablando? ¿Se durmieron todos? ¿Se fueron? Entiendo. Bueno. Por favor, si quieren una aclaración, parar algo, por favor, alguien pare y me diga, no, quiero aclarar esto, tal tema o lo que fuera. Esto es parecido a lo que hacíamos en programación 2, que era lo de las clases, ¿no? ¿O no? Es muy parecido. En realidad es muchísimo más sencillo que la parte de clases. Es mucho más sencillo. Acá, luego vamos a ver que cada uno de estos, el empleado se va a transformar en una tabla de datos, al estilo de una planilla electrónica, ¿no? Y que cada uno de estos atributos se va a transformar en una columna, ¿no? Pero sí, pero es parecido, pero mucho más sencillo. Porque las restricciones del modelo relacional son mucho más sencillas que las de modelo orientado a objetos, donde yo tengo muchas más restricciones con la interacción entre los objetos. Acá en realidad no hay interacción entre los objetos, sino que hay una entidad superior que es la que vincula a los objetos, ¿no? Pero sí, es muy parecido. Muy parecido, más sencillo. Bueno, entonces nosotros tenemos este tipo de estructuración que lo podemos representar en el diagrama. Acuérdense que esto es un diagrama de diseño, ¿no? Que está todavía un poquito lejos de lo que va a ser la implementación de los datos. Y por favor, si quieren una aclaración, cualquier cosa, simplemente desmutean y dicen lo que tienen que decir y seguramente sea siempre algo interesante y podemos aclarar más cosas. Bueno, también puedo tener atributos multivalorados. Esto quiere decir que en realidad un atributo no tiene un único valor, sino que puede tener un conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, una persona podría tener más de un celular, ¿no? Una empresa podría tener más de una dirección o más de un teléfono, un número telefónico. Y entonces eso lo representamos según la anotación del libro con un doble óvalo, un óvalo con línea doble. Luego lo vamos a representar más. En general lo que usamos es una anotación más vieja que es sacamos el óvalo y le ponemos un asterisco al final, que quiere decir lo mismo, ¿está? O sea, vamos a más adelante. Esta es la anotación del libro, pero en general vamos a usar una anotación más casera nuestra, que es más rápida. Incluso eso, si tuvieran que escribir en un parcial es más rápido la anotación que nosotros usamos que tener que hacer el círculo y asegurarse de que no les queden solapados y que les queden bien. Es más difícil. Pero esta es la anotación del libro. Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir que el departamento tiene un nombre que es único y un número que también es único. El número de departamento también es único. Pero vean que son diferentes, ¿no? O sea, no puede haber dos departamentos de logística y no puede haber dos departamentos que sean el número 5. ¿Sí? Pero son independientes uno de otro. O sea, aquí lo que yo tengo son dos atributos que son clave. ¿Sí? No estamos diciendo con esto cuál es la clave principal o el identificador principal que vamos a usar en el sistema. Como esto es a nivel de diseño, esto nos da la libertad de cuando hagamos la implementación decidir si queremos identificar al departamento y vincularlo con otros datos, si vamos a usar el número de departamento o el nombre de departamento. ¿Sí? Acá nos estamos quedando con esa libertad que más adelante la vamos a definir cuando sea necesaria. Y acá estamos declarando que este departamento tiene muchos lugares. Probablemente tiene oficinas en varios lugares, pero es parte del mismo departamento. Podemos tener atributos almacenados versus derivados o calculados. ¿Alguien quería comentar algo? Yo tengo otra clase que ya arrancó. Ah, sí, no. Yo también. Me olvidé. Ah, disculpen. Dale. Chao. Bueno, disculpen, disculpen. Disculpen. Bueno, seguimos mañana. Perdonen, perdonen. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.